Estamos en 24 minutos del complemento, va a centro, sacaba el Coto Correa, atención el disparo, gol, 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 de Nacional de Paraguay, un tremendo remate, aparecía Terli Sorbé para sacar un disparo, una pelota cruzada que había rechazado, en definitiva el Coto Correa, remate que se metió contra el palo después del despeje precisamente del Coto Correa, remate que termina rubricando con el disparo de Derli Sorbé, el segundo tanto para el equipo paraguayo, está ganando Nacional por 2 a 0, estaba haciendo méritos Nacional para anotar el segundo. Había muchas piernas por delante de la trayectoria de la pelota, por eso Campaña no consigue verla antes, la tiene muy encima la acción, y bueno, es un otro zapatazo, un golazo de Nacional, como vos lo acabás de escribir Julio, era mucha la ofensiva Nacional, le estaba generando muchos problemas, cada vez que cambiaban de ritmo, vulneraban la resistencia defensiva, tenía mucho nervio defensor en la saga, Campaña era el hombre que estaba salvando este marcador de 1 a 0, pero con esta no pudo, mucha gente por delante de la trayectoria de la pelota, gol y marca una cosa que se está dando en el partido, es justa esta imposición de Nacional.